Buenos días, Ever, Adriana. Bueno, os voy a dedicar una canción porque vuestra amiga Denise me ha dicho pues eso, que os la dedique, que os mande una canción así muy bonita, y es la de Ocaro. Pero en vez de Caro, por supuesto, vamos a cambiar el nombre y iremos a Adriana. Entonces, espero que os guste. Aquí tenéis una amiga, no sé si me seguís vosotros, pero bueno, ya me conoceréis. Y entonces, pues bueno, que sepáis que en principio, pues es Denise, ¿no? La que la dedica, yo bueno, simplemente la cantaré. Y a ver cómo queda, hijos, porque yo tengo la voz hoy, ya le dije a la amiga Denise, fatal, tanto fumar, tanto fumar, pero bueno, en fin. Un besito y que la disfrutéis parejita. Adriana. Adriana, loco estoy por ti, más si me dejas, ¿qué será de mí? Adriana, por tu amor lloré, si no me quieres, yo me moriré. Nunca llegaré a querer, nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti, di que no piensas, ya jamás partir. Adriana, siempre te amaré, querida mía, con ferviente ardor, Adriana, yo te doy mi amor. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!